El Museo de Julio Romero de Torres abre sus puertas de nuevo para volver a ofrecer al público el poder admirar las obras del artista cordobés. La que fue la Casa del Pintor recoge algunas de sus más famosos cuadros, así como obras dedicadas a Romero de Torres, cuadros pintados por su padre o caricaturas realizadas por sus compañeros de la época. El amor, el desamor, la muerte, la religiosidad y sobre todo Córdoba son la temática principal de unas obras que divididas en dos plantas deleitan a los visitantes que pueden contemplar la evolución pictórica de Julio Romero de Torres en su visita a este museo. Recogemos el museo, lo hemos tematizado en diferentes salas. En la parte inferior hemos recogido el ámbito familiar y las obras de la primera época. Y en la parte superior se reúnen los cuadros según el tema expuesto en cada dimensión de sala. Por ejemplo, la espiritualidad de Romero de Torres en una sala que hemos denominado La Capilla, toda su obra flamenca en la que le llamamos El origen de los hondos. Luego, la etapa de retratista en esta sala que hemos titulado Semblanzas. Y por último, el espíritu de Córdoba. Aquí se reúnen las obras que Julio Romero, cuando estaba en Madrid, vivía la nostalgia de su ciudad, de sus plazas, de sus calles, de esos atardeceres, del Guadalquivir, de las Lomas de los Visos. Y aquí tenemos El pecado, la gracia, el poema de Córdoba, que es un homenaje a las culturas que han creado nuestra ciudad, en La Ribera, San Rafael, el homenaje a los piconeros, en su obra más emblemática, La chiquita piconera. Su amor y pasión por los toros en ofrenda al arte del toreo. Creo que es un recorrido completo, enfocado muy didácticamente y que el espectador, cuando venga, se va a llevar un conocimiento más amplio y profundo de la obra de Julio Romero. La reapertura del museo ofrece novedades importantes, como la adaptación del espacio a personas discapacitadas y un novedoso sistema de explicaciones por medio de tablets, para invidentes y para sordos, que por medio de las nuevas tecnologías pueden acceder de una manera clara a toda la información referente a las obras expuestas. Bueno, las nuevas tecnologías, por suerte, cada día aproximan más, acercan la cultura a toda la población. En esta actuación integrada que se ha tenido sobre el Museo Julio Romero de Torres, pues se ha contemplado y se ha prestado también especial atención a que el acceso, en todos los sentidos, sea posible a toda la población. En este sentido, se ha mejorado la comunicación horizontal, el acceso desde el exterior, se ha mejorado la comunicación vertical, se ha instalado un ascensor que no había para todo el mundo, pero de manera especial, útil para personas con variedad reducida o usuarios de sillas de ruedas. Y, por primera vez, en nuestra ciudad se incorpora un sistema muy novedoso y muy potente, que usa las nuevas tecnologías para mejorar el acceso a la información y la comunicación. Si esa ya sea una de las asignaturas pendientes con carácter general de los museos y el ámbito de la cultura, de manera especial en un museo que tiene como protagonista a la pintura. Entonces, en un mismo dispositivo, se cuenta con información potente para toda la población, con las adaptaciones pertinentes para personas ciegas o deficientes visuales y personas sordas o con déficit auditivo. Por ejemplo, cualquiera de nosotros, al recibir esta tablet, en definitiva, con un mando de control, pues se prevé la visita con las adaptaciones que cada uno necesite. Si utiliza lengua de signos, pues con la lengua de signos española. Si uno usa la lengua oral inglés, en inglés. Si es en español, pues en español. Y, en definitiva, todos podemos acceder a esto. De manera especial, conviene destacar que algunos cuadros, dado que se trata de pintura, para las personas ciegas o deficientes visuales, tienen especial dificultad, lógicamente, de acceder a ello. Entonces, algunos cuadros, los más significativos, además de estar explicados, están audiodescritos. Es decir, se informan sobre el contenido del cuadro y se dan datos o elementos que ayudan a orientarse o a conocer las características del propio cuadro en sí. El sistema que se ha habilitado permite que cada uno, desde su casa, pueda acceder a través de internet a toda la información. Así prepara la visita y luego, in situ, en el museo, puede disponer, por un lado, del tablet, tal como yo tengo, o de aquellos teléfonos móviles que utilizan línea de datos o conexión a internet, pueden acceder desde el móvil de cada uno a la misma información. Más de diez años ha sido el tiempo necesario para llevar a cabo la restauración de las casi 80 obras expuestas en el museo. En este tiempo, el trabajo ha sido minucioso para no dañar las pinturas. La tan característica y conocida chiquita piconera ha sido el cuadro que más trabajo ha requerido, ya que restaurar la mezcla de temple y óleo es una de las labores más complicadas que el equipo de restauración ha tenido que realizar. Aún hay obras que no han sido restauradas y que en un par de años formarán parte de la colección expuesta en el museo. Bueno, estos cuadros, la práctica totalidad, salvo uno o dos, han sido todos restaurados en los últimos diez años para llegar a este día con toda su prestancia, con toda recuperación de todo su valor. Hay expuestos cerca de 80 cuadros y cada cuadro necesita un proceso complicado, ¿no?, y de tiempo. Entonces, este ha sido un trabajo que se ha ido haciendo poco a poco y durante el periodo de cierre del museo ha sido el sprint final donde se han restaurado las obras más importantes como para que no estuvieran sin exponer, ¿no? Como la última que se ha restaurado, la chiquita piconera. Romero de Torres tiene un... La pintura de Romero de Torres es especialmente complicada de restauración por varios factores. En primer lugar, por la técnica, que emplea temple y óleo al mismo tiempo. Y en segundo lugar, porque emplea muchas veladuras para conseguir los efectos. Esa atmósfera propia de Romero de Torres se consigue a través de muchas veladuras. Y el restaurante de este tipo de cuadros es muy complicado. Entonces, tenemos que efectuarlo con unos procesos lentos, eliminando pequeñas capas de barniz sucesivamente hasta conseguir eliminar la suciedad del cuadro. Y ahí radica gran parte del problema. Aparte de los barnices que empleaba Romero de Torres, hay que sustituirlos por barnices modernos para conseguir que el color alcance toda su intensidad. Bueno, hay muchos cuadros, ¿no? Casi siempre, cuando llega un cuadro a restaurarse, el restaurador, su primera impresión es que esto es imposible de restaurar. Pero luego, al final, siempre damos con la tecla. Queda un cuadro por restaurar en el museo, que es el de Alegrías, que tiene un proceso muy complejo por una cuestión de incompatibilidades de soporte, preparación y pintura, con una hipersensibilidad a los cambios termohidrométricos, que es con el que vamos a empezar a trabajar ahora, que tenemos pensado hacerlo en colaboración con instituciones nacionales, con el Museo Reina Sofía, con el Instituto del Patrimonio Histórico Español, para poder resolver unos problemas muy gravísimos de estabilidad del cuadro. En esta que estamos hablando de Alegría, pues pienso que se podrán tardar varios años, por la complejidad del asunto, porque habrá que confluir distintos tipos de profesionales, distintas instituciones, y no tenemos una fecha, pero varios años estaremos empeñados en esta empresa. La restauración no tiene sentido si no hay un cuadro bueno antes, o sea que el trabajo de restauración no tiene mayor importancia, la importancia la tiene el autor. Cuando hay un autor bueno, un cuadro bueno, pues interesa o compensa que se restaure. Nuestro trabajo no es más que recuperar la maestría del quien lo pintó antes, no tiene mayor importancia. Córdoba queda retratada en cada cuadro de Julio Romero de Torres expuesto en su museo, que vuelve a ser un referente en la lista de lugares de la ciudad considerados de obligada visita. Gracias por ver el tema, Gracias por ver el video.